Buenas a todos, yo soy Garchia y en el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de mis ejercicios favoritos para aprender a dibujar mejor el cuerpo humano y, sobre todo, para entender mejor el volumen. Y es un ejercicio que puede ser muy sencillo o lo puedes hacer muy complicado, y es que lo puedes complicar hasta donde a ti te dé la gana. Lo primero será abrir nuestro software de confianza, que en mi caso es escrita, completamente gratis. Y lo único que vamos a necesitar es una página web con poses, a ser posible con varios ángulos de la misma pose. Como ya he dicho, lo primero de todo es seleccionar una pose. En mi caso va a ser esta. Y lo que voy a hacer con esta pose es primero situarla en el espacio. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Dibujo un cubo y lo que voy a intentar es hacer que ese cubo sea lo más parecido posible a la perspectiva que realmente tiene la pose. La idea de hacer este cubo es, sobre todo, poder empezar a situar en el espacio la pose y saber cuál es la perspectiva que tiene, más o menos. No hace falta que te vuelvas loco con la perspectiva, pero sí ver más o menos si lo estás viendo desde arriba, desde el frente, desde un lado, ya sabes, ese tipo de cosas. Y la idea con el ejercicio va a ser sacar la pose como si fuese una escultura de mármol de dentro del bloque. Vais a ver que os lo podéis saltar un poco, pero sencillamente es entender cuál es la perspectiva y mantenerla durante todo el dibujo. Este paso puede no parecer importante ahora mismo, pero para los siguientes pasos del ejercicio va a ser súper importante. Y ahora lo que vamos a hacer es situar con figuras básicas nuestras poses en el espacio. Esto lo podéis hacer mismamente con el esqueleto que os enseñé a hacer en los primeros vídeos de anatomía que hice. Y por favor, evítate usar esferas. Utiliza cubos, cilindros, todo ese tipo de cosas, pero es muy importante que sepas cuál es el volumen y cuál es la dirección de esos objetos, porque para el resto del ejercicio va a ser un punto muy clave. Fíjate que yo solamente estoy usando esferas en los hombros, los codos y las rodillas. ¿Por qué? Porque son partes en las que no pasa nada. Realmente estás solamente en la primera parte del ejercicio. Vamos a estar copiando estas poses, sencillamente entendiendo cuáles son los volúmenes y situándolos en el espacio. Por ejemplo, en este caso, para que lo veáis de manera más sencilla, lo voy a hacer con formas mucho más simples, que también nos serviría perfectamente para el ejercicio. Como estoy viendo el pecho ligeramente de lado, simplemente colocaría un cubo un poco de lado. Y lo mismo con la pelvis. Puedo ver un poco la parte izquierda del glúteo, por lo tanto, lo que voy a ver es este trozo de la pelvis que va a estar sombradito, simplemente para que veáis mejor el volumen. Si todavía no se os da muy bien la parte de anatomía, podéis hacerlo simplemente hasta el que estoy haciendo ahora, que aún así os va a ayudar muchísimo a entender mejor los volúmenes del cuerpo y también las poses en sí mismas. También es muy útil dibujar las líneas de volumen, así podemos entender mejor cuál es el volumen y cuál es la dirección de lo que estamos dibujando. Una vez tengo esta base, me puedo poner a dibujar un poco más por encima toda la anatomía. La idea es llevar más o menos hasta este punto ambas vistas de la pose. Que, por cierto, un mensaje de nuestro sponsor que soy yo. Sí, porque si te gusta este vídeo, también tengo un curso completísimo en ArtStation de casi 3 horas de duración en el que explico mi flujo de trabajo para hacer esta ilustración. Es un curso en el que hablo desde el boceto, truquitos, también técnicas de dibujo y de renderizado, hasta llegar a los truquitos finales. Esos que nos gustan a todos. Y puede ser tuyo por el módico precio de 20 euros, pero ahora mismo le he puesto un 25% de descuento, así que corred insensatos. Encontrarás links al curso en la descripción. Ahora sí, sigamos con el vídeo. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Y ahora lo que voy a hacer, y por esto es importante el cubo, no tanto por situar la figura adentro exactamente al 100%, porque ahora lo que vamos a hacer es dibujar ese cubo desde otra perspectiva y volver a meter dentro la pose, pero desde otro punto de vista. Claro, es muy importante haberla situado en el espacio, aunque nos la hayamos saltado un poquito para poder encajarlo todo, para ahora poder entender más o menos cómo está situada la pose. O sea, entenderla en tres dimensiones. Igualmente, si no sabes hacer este tipo de esqueletos a uno, llevar tanto la anatomía, lo que puedes hacer sencillamente es dejarlo en el punto que he dicho al principio. Sencillamente haces las figuras geométricas teniendo cuidado, eso sí, de que estén bien situadas en el espacio. Es la parte más importante del ejercicio. Simplemente, con que llegues a situar todas estas figuras en el espacio, estás mejorando tu nivel un montonazo. Eso sí, importante desde perspectivas distintas. Y el truco en todo esto es haber entendido muy bien cómo están situadas todas estas piezas. Así ahora, simplemente cambiando la perspectiva del cubo del principio, podemos ir sacando una a una la posición de todas estas piezas en el espacio. Fijaos que sencillamente, con haber llegado hasta este punto, puedo sacar muy fácilmente lo que son las poses con estas figuras rápidas. Luego ya, a partir de aquí, sería seguir refinando. Pero bueno, realmente estos dos que he hecho son casi desde el mismo ángulo, simplemente que subiendo, bajando la cámara o girándola un poco. Pero también podemos hacer cosas como girarlo del todo o intentar imaginárnoslo de espaldas. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es imaginármelo desde el otro lado. Bueno, y algunos trucos para este ejercicio es, el primero de todos, no centrarse demasiado en los detalles. Lo que nos interesa en el ejercicio es la pose principalmente. Por lo tanto, hasta que no hayamos sacado eso, no te metas en hacer detallitos de los ojos, la cara, ni los abdominales, ni nada de eso. Yo lo hago simplemente porque el esqueleto que dibujo yo ya contempla un poco la anatomía, pero realmente no es un dibujo anatómico. Fijaos que no estoy dibujando los músculos ni nada de eso. Sencillamente el esqueleto ya se corresponde un poco con la anatomía. Pero no me estoy centrando en hacer ni los huesos, ni tampoco los músculos, nada de nada. Otra cosa es que, por ejemplo, en este que he hecho no me ha gustado mucho cómo estaba la pose, ni tampoco el gesto, ni nada de eso. Podría haberlo borrado y seguir trabajando encima, pero creo que me costaba menos hacer otro completamente nuevo como estoy haciendo aquí a la derecha. También lo que he dicho del gesto. Para empezar, en vez de empezar ya directamente con estas figuras geométricas, podemos hacernos el típico monigote simplemente con palos. ¿Por qué? Pues básicamente porque estos monigotes nos ayudan a coger mucho mejor el gesto de la pose y también a distribuir las masas antes de empezar a hacer todo el tema del volumen y eso. Sería un poco como hacerle un esqueleto de alambre. Que la gente que hace figuritas y modelismo, normalmente antes de empezar una figurilla, lo que hace es posarlas con este tipo de esqueletos con alambre. Pues básicamente sería lo mismo. Y claro, perfectamente, si no nos gusta cómo está quedando algo, podemos coger el lazo, moverlo un poco. Tampoco abuséis de esto, porque si algo está quedando muy mal, mejor que lo redibujéis de cero. Pero sí que si hay alguna cosilla que no termina de encajar, podéis usar la herramienta licuar o el lazo para ir moviéndolo. Y también ir borrando, un poco y dibujando encima, obviamente. La cuestión no es hacerlo bien de un solo trazo, que bueno, pues en algún momento si seguís practicando, pues llegaréis a hacerlo. Sobre todo, lo importante es que quede bien, da igual cómo lo consigas. Y bueno, aquí como ya no están en la pantalla, podéis pensar que no estoy utilizando referencias, pero continúo usando mis dibujos anteriores y las referencias para seguir viendo cómo está colocado el personaje. No intentéis hacerlo todo de cabeza cuando tenéis al lado todas las referencias que habéis ido generando vosotros mismos durante el ejercicio. Yo en el vídeo solamente lo centro para que veáis mejor el proceso de dibujo, pero en todo momento durante el ejercicio tuve delante las referencias de las poses iniciales. Y también de vez en cuando lo que os podéis proponer es hacer el ejercicio desde alguna perspectiva muy complicada. Un truco que podéis hacer es sencillamente entender dónde están las plantas de los pies. Así os va a ser mucho más sencillo colocarlo todo. Al final lo interesante de este ejercicio es que si entendemos cómo se sitúa cada una de estas figuras geométricas en el espacio, pues vamos a poder hacer incluso poses muy complicadas como esta última que estoy haciendo. Obviamente este ejercicio puede trabajar hasta el infinito, pero creo que la parte más interesante de este es el hecho de aprender a rotar varias figuras a la vez en el espacio sin cambiar sus relaciones demasiado. Obviamente ninguna de estas que he hecho son perfectas, pero es un ejercicio que viene muy bien para poner a trabajar la cabeza. Por cierto, las referencias que he utilizado son de Posse Archives, que tienen unas referencias buenísimas. Este ejercicio ha durado más o menos una hora mientras hablaba a la cámara y paraba para hacer ciertas cosas. Así que es un ejercicio que se puede llegar a hacer bastante rápido y que creo que es muy bueno para calentar porque te obligas a no quedarte únicamente en copiar la referencia que ha escogido, que suele ser un problema muy grande que tenemos todos cuando estamos empezando a aprender a dibujar. Este último paso que estoy haciendo realmente no es 100% necesario, simplemente es por dejarlo un poco más limpio el dibujo y sacarlo en claro del todo. Bueno, realmente llevarlo hasta este punto simplemente es para que quede más bonito en el vídeo y ya está. Pero el ejercicio yo lo habría dado por terminado con los bocetos. Y para que sepáis más o menos cuánto me ha llevado todo el tiempo de trabajo ha sido una hora y 20 minutos de ejercicio, el cual podéis hacer para calentar antes de empezar con vuestros proyectos. O simplemente si lo que estás haciendo es estudiar poses o el cuerpo humano. Hay un montón de variantes con este ejercicio, pero creo que esta es buenísima para empezar a entender el cuerpo en perspectiva y también el volumen y las poses. Como os digo, no tenéis por qué llevarlo hasta este punto ya con la anatomía hecha. Podéis hacerlo simplemente con el esqueleto como este pequeñajo de aquí. Y quien dice esqueleto dice formas básicas o lo que sea. Aunque a este ejercicio se le puede sacar incluso aún más jugo. Pero eso me lo voy a dejar para un próximo vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya sido muy útil. Si te ha gustado no te olvides de dejar un like, suscribirte, compartirlo, mandárselo a toda tu familia y bueno, ya sabéis, todo ese tipo de cosas. También podéis suscribiros para estar al tanto de mis próximos vídeos. Además, te invito a seguirme en el resto de mis redes sociales, que encontrarás los links en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.